¡Hola a todos y bienvenidos a Let's Play Dying Light! Lo hemos dejado tras el accidente de helicóptero tras salvar a nuestro amigo Pain que estaba en la mierda hemos tenido que ir a un hospital lleno de infectados lleno de sombras solo para conseguir un botiquín para que nos lleve lo más seguro ¿Este es el mensaje? ¿Este es el vecindario del prota? Lo invento manchado de sangre en un punto seguro Parece que ha sido invalidado, no se puede... Joder, mata el pelo de gato Uh, pilla esto Su nombre es AH de salvo Vale, ¿Balas? Más balas Ah no, vale, que está a tope Otra vez tú, otra vez tú que no aprendáis nada ¡No, no voy a abrir eso! ¿Que estamos locos o qué? Oh, seguro que se podía ir ahí arriba Gua, chaval ¿Qué dices? ¿Qué dices? No tengo escopetas, ¿por qué? No puedo, no puedo... Ah, ahora sí, ¿no? Vale Igual las escopetas no puedo coger ¡Ah, tío! Yo quería subir ¡Ahí! Seguro que se podía Es más Quiero intentarlo Vale, se rompía Era lo que yo esperaba Da igual, pero yo me he quitado la duda Vale, vamos a la pistola Pero, ¿desde cuándo corréis? A mí no me jodas ¿Desde cuándo corren? Hostia, tú Tienes balas, eh, el puto No, 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 no te levantes, por favor No te levantes Ahí estás, ¿qué? Por, por, por favor Por favor ¡Coño! Recarga Y coge bala Ahora sí Podrás romper la bombilla Podrás romper la bombilla Podrás romper la bombilla No No, déjalo, vamos a dejarlo Mira, tienes una escalera ahí Tienes una escalera Usa la lógica Sube por la escalera Al tejadito No tienes por qué salir por el agujero Nadie... La seguridad no es más que una caja Que usada para coger las escopetas Joder, sí ¡Hola! ¿Qué es esto? No... No me lo creo ¡No me lo creo! Se volvió a quedar congelado La cuestión es ¿El audio del juego se ha grabado? Sí Sí, menos mal Uff Por un momento he visto la barra de audio de escritorio al mínimo Y he dicho No Que he grabado toda Toda la serie en mínimo O sea, sin audio del juego No... No.. No... ¡Nos vemos! No... Que fece que asón esa Y se atrapo Y se atrapo Venga, que soledad Vale, hay que romper eso Hay que romperle la puta cabeza ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Por qué tiene casco? Aquí, chicos Ven aquí Ven aquí No te voy a hacer nada Te he dejado asomar la cabeza Tengo balas para todos Como revienta No, porque sales miel no es para coger Ahora Gracias Venga, hombre Déjame en paz ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡El tirachina, por favor! ¡Piun piun! ¡Muede, muede! ¡Tío! ¡Tío! ¡Hay medio cuerpo ahí! ¡Dispara la cabeza! ¿Sabes de qué sirve? Hay medio cuerpo ahí ¡Tío! ¡No! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Había medio cuerpo! ¡No sé! ¡Ahí fallaba algo! ¡Había algo! ¡Que me doy la chamusquina! ¡Cuando he visto medio cuerpo! ¡Devorándome! ¡No sé! ¡Dispara la cabeza! ¡Dónde tenía! ¡Ya sabéis dónde tenía la cabeza ese hombre! ¡Eh! ¡Sabe más todo el mundo con qué pensaba ese hombre! ¡A ver! ¡Vamos por partes! ¡Ve cagolados tío! ¡Aquí! ¡Ve cagolados tío! ¡Quitala! ¡Coño! Vale, fuera. Vamos a preguntarle mucho a estos hombres, a estos señores. Tiene toda la pinta de que pueden ir por el otro lado. El radio. Es la caja que la nueva ley creó. Llevo hasta el rato repitiendolo. Creo que eres un poco redundante. Usenlos. Están más peligrosos que los muertos. El radio. Es la caja que la nueva ley creó. Llevar a los sobrevivientes de todo el mundo. Llevar a la gente. Usenlos. Están más peligrosos que los muertos. Vale. Que no hay ni idea de un desconocido. Su nombre es Henry L. Lucas. Estaría gracioso que los conocieses a todos. Están muy bien amurallados. Que es el enemigo que se puede hacer. Que no hay ni idea de un buen amigo. Recorte de Washington, Tuesday, de 1962, que habla del fin de la crisis de los misiles de Cuba. Kennedy se rendió a las amenazas comunes y ahora estamos pagando su cobardía. Vale, interesante, pero ¿cómo coño llego ya ahí? Ah, vale, vale, hay una escalera. Que se romperá justo cuando llegue arriba. ¿A qué me recuerda esa animación? ¿Esa animación no salía en Sly Cooper? No, 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 no. No es amiga, no es amiga. Una foto de la base militar que alojó el punto seguro en 1962. Durante la Guerra Fría todos esos misiles ahora inutilizados tenían un claro destinatario. Nosotros. Vale, ahora habrá que saltar desde aquí, ¿no? Se supone. Vale, sí. No podemos entrar y salir. En plan, entramos y salimos corriendo. Eso es lo que yo quería. Uh, ¿qué dice? No. No. Mmm... Pues igual le he liado un poco, ¿no? Vale. Espero que no guardes. Te imaginas y te quedas ahí encerrado y ya está. No se quede ahí, ¿eh? No se ponían. Ahí está buggera la música. Un momento. Ahí hay luz. Ahí hay luz. Claro que sí ¡Oh! Juega, a la E ¡Yo quería jugar! ¿R? ¿R? No ¡Tío! ¿Por qué no hay menú aquí? Vale, por lo menos tenemos las tres ¡No! ¡Yo quería jugar! ¡Qué mal! Pues nos quedaremos sin jugar ¿Quién le iba a imaginar? ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Te he dado! ¡Te he dado! Vale, ahora se ha bucleado la cámara Agitándose, ¿sabes? Se habrá ido un portazo En plan ¡Pah! No, se cierra eso porque sí Pero el juego es muy respetable Oye, o sea, está chulo Estación de radar La hija zombie No Pues no, era la hija Solo y ya está Fragmento del informe médico Sobre la enfermedad Los científicos Del punto seguro Investigaban a todos los mamás Para encontrar un remedio Para la enfermedad Resultaron ser un fracaso El viejo Randy No sabe saltar No sabe nadar Mejor dicho El viejo Randa ¿Por qué le digo Randy? ¡Eh! 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 ¡No! ¡Quieta, coño! ¡Tú casi aquí! ¡Maldito! Dejando a mi pobre amigo Bueno, cuando ya me he cansado Cuando me canso Saco la pipa ¡Oh, dios mío! ¡Señora! Otro del perro, ¿eh? Suministros Una página del diario Nada Nada, ya lo leeremos Pues sí O va demasiado bien ¿Han encontrado a algunos survivors? Parece que han encontrado Una joven joven Una roja, ¿sabes? Un registro de los planes De los soldados rebeldes Tenían para controlar la ciudad Y para los supervivientes Que a ella llegaban En él se puede leerse Como los soldados Pretenden instaurar Un nuevo orden De terror En el origen Es el origen De la nueva ley Es el origen La radio que emite El falso mensaje Para atraer a los supervivientes Debería acabar de una vez Con las mentiras Que nos trae a esta ciudad Muerda Madre mía Una joven Es que aún tiene un listado De nombres de los supervivientes Que llegaron hasta el punto seguro Parece que los hombres No han sido bien recibidos Entre estos muros El nombre de Estela Está en el último registro Pero eso Lo Ese registro Lo llevaban los militares ¿No? Como dijo el ratero Todos tomamos decisiones Estos hombres Eligen mentir y matar Escoge lo peor que hay Quien es Escoge lo peor que hay Quien es Tiene que estar Todos ahi pendientes Hostia Cómo corre Randall Era obvio Era obvio Esa Me cae de bola Hostia Lavmar tu��서 Seite propagate ¿Donde ¿Quién es el niño? No sé Lo quethan ¡Suscríbete al canal! ¡Esto debe ser su base! ¡Stella está aquí! ¡Puedo sentirla! ¡Mi familia! ¡Esto es eso, Randall Wayne! ¡Esto es eso! Y que podemos saltar a los Princesos Persia y ya está. Está frágil, él puede echar abajo como fácil. Puedo hacerlo fácilmente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está cerca de la puerta, maldito! ¡Muy útil! ¡Muy útil! ¡Muy útil! ¡Muy útil! ¡Está cerca de la puerta! ¡Muy útil! ¡Muy útil! ¡Muy útil! ¿Qué dices? ¿Tú flipas? Ojo, ojo, ojo Estela, Estela Esa era, ah, vale, vale, la pedi roja La que tenía la hermana, la que matamos a la hermana Que era Carla Flipas, hay que salvarla Se le Quieren jugar con ella, médicos No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tira eso Fue yo tu policitario en una secta religiosa En una isla del pacífico Una enigmática mujer vestida de negro Convoca a los creyentes Construid vuestro no sé qué, gracias, juego No leo tan lento, ¿no? O sea Vale, ahora que has trabajado tus bíceps Por favor Vamos a salvar a Estela ¡Pedazo de jersey deshilachado de Estela! ¡Pedazo de jersey deshilachado de jersey deshilachado de Estela! ¡Pedazo de jersey deshilachado de Estela! ¡Pedazo de jersey deshilachado de Estela! ¡Estoy bien! ¡Estoy limpia! ¡Pedazo! ¡Esto más importante, eres una chica hermana Pero tenemos que ser seguros de que no nos vas a golpear La estela nos ayudará a ser seguros ¡Pedazo de jersey deshilachado! ¡Oh, por favor! ¡Vamos a hacerlo de la manera difícil, si es así que quieres Madre mía ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Cómo encontraste a mí? Las personas que hacen ruido arruinan mucha atención ¡Venga, tenemos que salir de aquí! ¡Wayne! ¿Qué ha pasado a nosotros? ¿Dónde está Sam? ¡Y Ben! ¿Están muertos? ¡Están muertos, Estela! ¡Pero decían que esto fuera de un lugar seguro! ¡Que nos ponen en cuarentena! ¡Que Seattle! ¡Has visto solo con tus ojos mismos! ¡Seattle está muerto! ¡Esta sangre en tu saliva es la única cosa real que tenemos atrás, Estela! ¡Qué bien habla este hombre siempre! ¿Ves a mi esposa y hija? ¿Sannon? ¿Lydia? ¡No, Randall! Pero tienen gente que se cae en todo el mundo ¡Pueden estar aquí en algún lugar! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que encontrarlos y dejar este lugar! ¡Venga! ¡Quick, Estela! ¡Nos tenemos que salir de aquí! ¡Berberíamos cerrar el poder si queríamos avanzar! ¡Esto es inteligente! ¡Vamos! ¿Qué fue tu equipo de béisbol? ¿Las Black Sox? ¡Suscríbete, maldito! ¡Todos los Estelados de ese equipo están muertos! ¡Justo como los otros! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Ahora me ayuda! ¡Ahora! ¡Hace lo mismo que yo! ¡No! 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 ¡No hace lo mismo! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pues suerte igual! ¡Ahora me ayuda, Randall! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! No puedo volver, Wayne. Estoy seguro que esta puerta abierta desde el otro lado. ¡Randal! ¡Un fútbol viene! Dios mío, debemos llegar al generador antes de que lo descubriéramos. Me gustaría que quitar el poder si queramos moverlo. ¿Qué ha dicho el tío? ¿Alguien se ha acercado a qué? ¡Ah, vale! Ya sé lo que tengo que hacer. Vale, guay. Menos mal que esa puerta de chapa no suena a chapa. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Yo no, no! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Joder, Randall, por favor! ¡Joder! La carpeta de protocolo de Arcadia continúa los planes de vida de la base de los soldados y una isla del pacífico. Además, hay un plan de vida alternativo que habla de... ¡Joder, macho! El SSD está haciendo su función. Está tan cerca. Y a la vez tan lejos. El generador de poder. Todo el infierno se romperá. Sería un placer. Sería mi placer. No, 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 no. Ahora, acabe, acabe. Un rato. La Patricia debe servir a la lucha, pero hay que hacerlo. No hay burnos. Corre. ¡Corre! ¡Corre! ¡El áreco está vencido! ¡No caiga! No te preocupes, estoy aquí. ¿Craseo de nuevo? Ay... De verdad, juego, por favor. Ha ido justo cuando le he dado a la X, ¿en serio? No, ha vuelto a crasear. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Venga, hombre. Oh, sí, tengo la escapeta. Qué guay. No te preocupes. Ese se entera de lo que veo de un peine. Y ese también. ¡Venga, hombre, levántate! ¡Aparcado! Ni por si acaso. ¡Venga, hombre, levántate! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo? ¿Me ha matado el candado? ¿Me ha matado el candado? Estaría gracioso que me matase el candado. No responde de nuevo, ¿en serio? Ahora. ¡Vale! ¡Randal! ¡Un soldado está viniendo! No te preocupes. ¡No te preocupes! ¡Vale! 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 ¡No tiene balas! ¡Madre mía! ¡Lomo de plata! ¡Blocado de nuevo, Lane! ¡Soy seguro que esta puerta abierta desde el otro lado! ¡Voy, voy, voy! ¡Corre! ¡Wow, chaval! Pero ¿cómo voy a saber que ahí había un...? ¿La tía sigue sin mí? Bueno, después el tiraco que mató. ¡Madre mía! ¡Este juego como crashea! ¿Seguro que queda una mierda de juego? Nada de duración y estás aquí crasheando a los más grandes. ¡Wow! ¡Ha ido! Técnica de alta, abulador. ¡Vale! No te preocupes. No te preocupes. ¡Estoy aquí! ¡Venga, hombre! ¡Vale! 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 No, no, no. Entra, Randal, por favor. No, no, no. Es Estela. Pero, ¿qué? ¿Qué pasa? No, no me digas que no puedo cogerlo ¡No, tío! ¡Se han quedado todos allí! ¡Oh! ¡El primer zombie que me cargo! ¡Venga! ¡Me siento on fire! ¡On fire! ¡No, tío! ¡Qué hostia! ¡Me ha pegado! ¡Uf! Vale, a ver si... Gracias por ayudarme, señor ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Cógelo! ¡Bien! ¡Corre! ¡Ay! ¡No he cogido! ¡Es que es nadie, ¿verdad? Venga, 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 venga ¡No! ¡No! ¿Pero te han mordido acaso o qué? ¡No! Muere, Randall. Mi familia está todavía por aquí, lo sé. No quiero ser un monstruo. No me dejes convertirme un monstruo, Randall. ¡No! 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 Vale, vale, vale. ¿Me estás diciendo que yo antes era policía? Vale, a ver... Una página perdida en mi diario. ¿Qué está pasando, querido? ¿Qué está pasando, cariño? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, cariño? ¿Qué está pasando, cariño? ¿Qué está pasando, cariño? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No quiero a un monstruo! ¡No quiero... ... que nos... ... convertirnos así! ¡No quiero a un monstruo! 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 ¿¡Enserio!!! Este es el final que tenía, o sea, mató a su familia y se olvidó, perdió la cabeza. Para nada, o sea, me lo he imaginado al final porque, claro, te dicen todo el rato que está detrás, que está detrás, de que está detrás de ellos, pero en ningún momento te dicen que los han matado. Dicen que a lo mejor los matan los zombies, pero... ¿Los mataste tú y se te olvidó? Hostia, se me olvidó mirar lo de la voz del personaje. Está todo épica la serie, la historia. Antonio Rojano Mora, Antonio Elias. A ver si sale, a ver si sale la voz del personaje. ¿Chupitas de tequila? Epic, uno se llama Epic y ya. Papá, el triunfo Paulino y sus bocatas, el macho edita de la peña y sufrido. ¡Mamá, papá, Pablito, Cristina! Ah, pues no. Era Steve Hewitt. Zombies, tequila works. En serio, eran ellos. Pues nada, amigos. Hasta aquí la serie. Espero que os haya gustado. La verdad es que no me lo habría imaginado, de verdad. Me he quedado un poco impactado. Yo creo que no usaba tiempo a meternos por el agujero y salir. Y meternos en la barca con ella. Pero bueno. Pero bueno. Ha estado muy guay. Tequila works, la verdad, es que hace muy buen trabajo. Tequila works, por ejemplo, es de los desarrolladores también de The Sexy Brutal. Ya sabéis. Un jueguecillo que salió que era de resolver asesinatos. Y... Oye. Menos algunos fallos del juego que he visto. Entre el zombie volador, el medio zombie. Y que crasheaba, petaba el juego cada 2x3. Incluso aquí al final ya habéis visto que me ha costado un montón. Bueno, no lo habéis visto porque seguramente lo corte. Pero se crasheaba tanto el correr por ahí. Que es que... Si no he cerrado el juego 4 veces. No lo he cerrado ninguna vez. De verdad. Bueno, decidme por la caja de comentarios. Que os ha parecido. Y... Y si esperabais... Y ese final. Ah, por cierto. Este es el modo supervivencia. En el que te meten en un hospital. Pero ¿por qué corren? No corras. ¡Buah! Hemos desbloqueado este. En el modo pesadilla. Hemos completado el 90%. Que me he quedado... En este. Algo que me ha saltado. Algo que es una página o algo. Me acabo de fijar. Que llevamos un gorro de policía ahora. Ah, hemos desbloqueado... En el modo pesadilla. Hemos desbloqueado... La ropa de policía. Claro, claro. Joder, entonces cambia la cosa. Si te ven... Si te ven que tú antes eras un policía. También el progreso no se guarda. Así que... A ver, consola portátil. Convírtate en una leyenda de rock con las bandas favoritas de siete de Robin Thunder Rock Legend. Descubre que se siente ciento una auténtica estrella como lo sabe. A ver. Izquierda, derecha. Barra espaciadora. A ver. Vale, vamos a empezar con el juego. ¿Qué pasa si se nos cae? Vale, no puedes dejar que caiga. Ah, te tiran una botella. Vale. Dame game A o B. Game B. Pero esto no tiene dificultad ninguna. Las fotos son una pasada, eh. Las cubiertas. Venga, complícate. Bueno, ahora van cayendo cada dos por tres, eh. Eh, la canción. La canción es la del final de los créditos. Bueno, y la del inicio, la de la intro, coño. La del menú. Vale. No es que sea mucho más difícil. Esta mola que traiga, que traiga, que traiga minijuegos. Vale. Cada vez va aumentando la dificultad. En verdad, tampoco se complica tanto, eh. Eh, hay público, eh. Vale. Se está poniendo nazi. ¡No! Vale, y... ¿Dónde se comienza? Oh, empieza desde cero. ¿Qué dices? Vale. Nada. A ver, yo quiero ver si se complica. En el juego 2. ¿Cómo era esto? Ah, no sabe si se ve atrás, ¿no? No. Ah, vale, vale, vale. En plan, un Simon dice. Vale. Vale. Hay que esperar a que salga. Me cago en la hostia. Vale. 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 ¿Y este? Madness Mice, la experiencia del juego definitivo basada en el espeluznante clásico de Pulp de Airvea y Dawn. Con esta aquí, tus ojos se derritirán y tu cerebro se licuarán. De pura diversión. Ayuda al investigador a detener a los culturistas espectrales. No dejes que la luz de las pelas invoque un poder latente y más antiguo que el hombre. Acción, aventura, oscuridad, increíble gráfico a todo color. Enemigos terroríficos. Juega. Ahora pierde la cabeza después. Oh, qué chulo. Visualmente está muy chulo, ¿eh? Juego A, juego B. Cursores y barra espaciadora. Vale. Es como una Nintendo. Vale. A ver, vamos a... El juego A. Es que no sé cómo bajar abajo. ¿Cómo bajo abajo? Ah, vale, 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 vale. Vale. Vale, vale, y ese se va apagando. Vale. Eh, ¿tú a dónde vas, Taman? No, 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 no. Vale, este está más complicado que el otro, ¿eh? También es más fácil el que puedas correr a todos lados. Vale, vamos a ver qué pasa. Si todos invocan eso. Pierdes una vida, salen tentáculos. Invocan a Cthulhu. Vale, guay. A ver. Vale, no puedo darle... O sea, o yo no sé darle o algo pasa aquí. Vale, juego B. Súper fácil. Hola. Vale, es súper fácil. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo aquí. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Hoy vamos a dejarlo aquí. No, 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 no. Some might call it survival. Others, denial. ¿Qué dices? No, no, no. No, no, no.